¡Largaron el premio Furious Key! Asume la vanguardia por el lado interior de la pista del 2, por fuera del 3 y el 7 apareadas, más abierta gana terreno el 8 y el 11, más atrás el 1, el 4, el 10, el 6, cierra la marcha del 5, descontado de los primeros metros, el 2 ahora con cuerpo y medio de ventaja sobre el 3 y el 9 que salen a buscarla, rápido se viene arremando por el lado de la pista del 11, la quinta ubicación que es el 7, gana terreno el 8 por fuera y el 1 por dentro, entre ambas el 10, más atrás el 6, el 4, al 17 cuerpos y el pescuezo sigue cerrando la marcha del 5, van a enfrentar a los 500 luchando, el 2, el 3, el 9, se suma el 11, cabeza a cabeza por la primera ubicación, espera paso la número 8, pisa la competidora a la recta final, el 2, el 3 y el 11, cabeza a cabeza, abre el 8 y sale a buscarla, más atrás el 9, el fondo de la carga del 6 y el 10, descuenta los últimos 250, el 11 pequeña, ventaja sobre el 1, que empareja entre ambas el 3, rápido viene por fuera el 8, descuenta los últimos 150 metros para el disco, la número 1 pequeña, ventaja sobre el 8, que la viene emparejando, más atrás el 4, el 3, el 11, el 6, 50 metros finales, la número 1 mantiene ventajas de cuerpo y medio, sobre el 8, más atrás el 4, el 6, el 11, la lluvia del 6 y el 11, el 9, Gracias. Gracias.